Hola querido Gustavo y Augusto, con mucho gusto, desde Bogotá, Colombia, para mí es un verdadero privilegio saludar a la vasta audiencia de 360.travel. Augusto, Gustavo, ¿cómo se encuentran allá en Argentina? Todo perfecto. Muy bien, excelente. Ahora, arrancar el lunes hablando de un tema tan lindo y con una invitada que está llena de colores por todos lados, la verdad que para nosotros es un placer. Además, disculpa, no, mencionar que ayer fue el día de las infancias también y es el mes de las infancias en esta parte, por eso es importante también hablar de este tema, Augusto. Totalmente, totalmente. Todo va de la mano, por eso tenemos a Jani, que ella es artista infantil en Colombia y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va? Un placer tenerte. Hola, hola, ¿cómo están a todos? A Alejandro Julio, gracias por la invitación y a toda la mesa de trabajo desde Argentina, un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo tengo cosas para preguntar, pero siempre nobleza obliga. La primer pregunta es de nuestro querido amigo Tulio Pizarro, así que Tulio, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, Augusto. Como dije, para mí es un verdadero privilegio presentar a Jani, artista infantil colombiana, que es también creadora de contenido y es una gran artista infantil quien hace más de cuatro años, se dedica a crear música y videos educativos y divertidos para los niños, quien ahora participará también como invitada especial del King Sound, que se realizará el próximo 25 de agosto en el vecino país de Paraguay, evento anual que reúne a miles de niños y artistas infantiles en un solo escenario. Bueno, para mí, le haría esta pregunta a Jani, la primera de la charla de hoy. Jani, ¿cómo fue que nació esa maravillosa idea? Porque yo sé que tú has tenido una gran acogida, no solamente en Colombia, sino en varios países del mundo entero, por tratar de llevar y velar por la educación infantil y a través de una música educativa, fortalecer esa inocencia de los niños que son el futuro del universo. Claro que sí, decano. Bueno, esta parte de esta preocupación que hay por la decadencia que hay en los entornos infantiles, ¿no? Vemos que los niños, no solo de Colombia, aunque yo considero, ya conociendo el panorama latinoamericano en la infancia, que Colombia es el que más de pronto incurre en que los niños dejen de ser niños a muy corta edad, es decir, ya no están teniendo esa primera infancia inocente, donde escuchan música infantil, donde están en entornos infantiles, sino entonces a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, los niños están hipersexualizándose a temprana edad y están dejando de vivir esta etapa tan bonita, decano y a todas las personas que nos ven, que es única y que es realmente muy corta, es un espacio de vida que tenemos de la primera infancia a cinco o seis años y no lo estamos saltando, entonces me preocupa eso, empiezo a hacer música infantil y a promover estas músicas tradicionales con las que crecimos nosotros y que los niños hoy en día ni siquiera conocen. Entonces a través de la música llegarles con mensajes educativos, que vuelvan a ser niños, además que se diviertan y suplicarle a los papás que respetemos esa infancia, que a los niños los tengamos como niños, tuvo esos cumpleaños infantiles hoy en día, pues aquí en Colombia sorprendentemente somos música de adultos. Entonces me grata, para mí es muy grato saber que en países como Argentina, como México, como Paraguay, la infancia es más cuidada y allá he tenido mayor recepción, precisamente por eso viajo a Paraguay este fin de semana, porque en esos países cuidan más los niños, los niños son más niños, por decirlo así. Sin dudas. Además de esto que mencionas de cuidar a los niños, si lo llevamos al tema sostenibilidad en el turismo, creo que es muy importante porque muchas veces en los primeros años, podemos decir, del niño, quizá cuando va a un destino, cuando visita algún país, alguna ciudad, no entiende por ahí de los cuidados que se deben tener con respecto al medio ambiente. Entonces hay que empezar también desde temprana edad a inculcarles justamente el respeto para con la sostenibilidad, con la sustentabilidad, porque suele pasar de que probablemente tenga un papel de un caramelo, de un chupetín y lo tire en el piso. Entonces empezar de a poco inculcándoles justamente el tema sostenible, ¿no?, en lo que es el turismo a esos niños. Precisamente, sí, señor, y tengo canciones y música donde inculco respetar, cuidar y amar el medio ambiente. Y dentro de eso, todas esas normas que los niños desde chiquitos deben adquirir, porque si uno de pequeño no adquirió ciertos valores, te lo juro, y está científicamente comprobado que ya cuando adulto no lo vas a hacer. En la primera infancia, donde se inculcan todos esos valores, esas reglas, tanto con el medio ambiente como con la sociedad. Aparte, Jani, pasa algo muy raro, especial, que también debe llevar a ser un orgullo para vos. Por ahí los niños cuando conocen a artistas, como en tu caso, ustedes tienen mucho más llegada que incluso hasta sus propios padres en algún momento, y es una responsabilidad que ustedes, si la manejan bien, pueden llegar a generar cosas muy importantes, ¿no? Totalmente, es que los reales influenciadores son esos que les llegan a la infancia, porque hay una frase muy cliché, y es, los niños son el futuro, pero ¿qué estamos haciendo nosotros en el presente para que esos niños en el futuro, pues, realmente cambien la historia? Y como tú dices, las personas que nos dedicamos al infantil, créeme que los mejores y fieles fans son los niños. Ellos desde que se levantan quieren prender el televisor a vernos, y he recibido mucho cariño por parte de niños de Latinoamérica que me dicen precisamente eso, que se despiertan conmigo y están pegados a la pantalla conmigo, pero entonces yo les enseño cosas educativas. Y no pasen tiempos en pantalla aprendiendo cosas que no son, o de pronto llenándose de información que es errónea para su edad. ¿Cómo trabajás el tema de lo que son las letras musicales, justamente, para que tenga ese aspecto pedagógico, ¿no? Para que los chicos también puedan aprender, justamente, a través de tus canciones, el cuidado, ¿cómo trabajás para que tu letra llegue desde temprana edad, para que puedan captar con facilidad también y entender sobre los cuidados? Claro que sí, bueno, partiendo de que los niños son, de que se pegan de ritmos muy básicos, muy coloridos a nivel de videos, ellos son muy visuales, pero entonces trato el tema académico, que es que las vocales, los números, los colores, esos temas que ellos aprenden en su primera infancia en el jardín, y también la parte de valores, entonces el tema del bullying, el tema de ser respetuosos con los papás, el tema del medio ambiente, y hace poquito lancé una canción en prevención al adulto sexual infantil. Entonces, con letras que sean como por historias, con personajes, que les llegue así como muy levemente, porque pues son niños y no van a entender un lenguaje de adultos, pero que se les quede el mensaje. Hola, Jani, hay varias ventajas del turismo sostenible para niños, como la defensa y el amor por la naturaleza, que pueden ser en el mejor de los contextos con el aprender junto a los niños. Este personaje de Jani realiza algunos campamentos ecológicos, o por ejemplo, podrías contribuir también que el día de mañana esos hijos de las nuevas generaciones puedan disfrutar de todo aquello que nosotros ya conocimos y experimentamos. Los niños podrían beneficiarse también de unas vacaciones basadas en el ecoturismo, dado que estas experiencias les ofrecen una oportunidad. Tú como Jani, ¿cómo compartirías un evento o un relacionamiento en la formación de valores de los niños, que son muy importantes para nuestra sociedad? Claro que sí, además tengo, digamos, un emprendimiento de este tipo de eventos, porque Jani es música, sí, pero la música puede complementarse con actividades, entonces, actividades de reciclaje, yo hago manualidades también en mi canal de YouTube con elementos de reciclaje, hacemos unas vacaciones recreativas donde siempre hacemos manualidades en torno a rehusar, a reutilizar las cosas que tenemos en casa y volverlas, arte. Se puede manejar de muchas maneras, porque los niños son muy inocentes, los niños son muy recíprocos, ellos reciben todo de muy buena manera, y hoy en día la sociedad está inculcando mucho esto, el cuidado del medio ambiente, y voy a lanzar una canción muy cócter que se llama Las 3 R, y precisamente habla de la importancia de reciclar y del medio ambiente. Bueno, la última de mi parte tiene que ver justamente con cómo prepara Jani, sus shows, sus intervenciones, porque no todos también hacen un espectáculo infantil pensando en la sostenibilidad, pensando en dejarle un mensaje desde la naturaleza a los niños, por eso me gustaría saber cómo nace esa iniciativa y cómo prepara cada uno de los shows. Claro que sí, y lo que dices es muy cierto, hay muy pocos espacios, o bueno, lo digo acá en Colombia porque yo veo que en otros países le dan mucha importancia al infantil, acá en Colombia hay pocos espacios en donde podamos reunir a los niños, y los niños están normalizando que no hay escenarios para ellos, entonces es muy importante contar con escenarios donde ellos aprendan, pero también se diviertan, entonces en intermedio de cada canción dejarles un mensaje, por ejemplo cuando canto La Granja, que es una de mis canciones, hablarles de cómo cuidar los animales, el medio ambiente, cuando hablo de la naturaleza o de los bosques, entonces también el amor que los niños deben tener por ese medio ambiente y las consecuencias que pueden llegar a tener el no cuidarlo, que todos dependemos de nuestro aire, de nuestra agua, siempre se hace alusión en mis redes sociales sobre el día del agua, el día de la tierra, entonces en esos shows siempre se tratan temas entre cada canción precisamente para dejarles ese mensaje, y pues mi show tiene bailarinas con coreografías muy bonitas, personajes también que me acompañan, y bueno, es todo un trabajo artístico de muchas personas, artistas, actores, que están detrás de todo el tema pedagógico y educativo que hace Hany. Por último, Hany, me gustaría preguntarte, vos que estás empapada en el tema, ¿cómo ves la actualidad de lo que es el turismo infantil? Porque muchas veces hablamos de turismo MAIS, de turismo SENIOR, ahora el turismo infantil puntualmente, ¿cómo ves la concurrencia? Bueno, obviamente la mayoría lo hacen con sus padres, pero ¿cómo estás viendo justamente a los chicos en el turismo? ¿También causan un aporte importante para la economía? No, pero súper importante, porque yo te digo una cosa, los papás no le decimos que no a nada a los niños, o sea, ellos nos piden, llegamos al parque, y ellos piden el helado, se antojan del recuerdo, del muñeco, de la bomba, del globo, y alrededor tú ves un parque y se venden cosas, son para niños, que el algodón de azúcar, que el globo, entonces digamos que es un punto muy importante, me parece que hay que fortalecer de pronto en ese turismo que los niños cuando viajen hayan espacios para ellos, tanto dentro del avión, del autobús, que hayan también esos, digamos que eso está formándose dentro de la inclusión, y que los niños sean tratados como niños, no que normalicen el tour para las familias con la música de adultos, y olviden que hay niños presentes, entonces en ese turismo se podría fortalecer y hacer cosas muy, muy interesantes en las aerolíneas, en las agencias de viajes, donde siempre hayan como entornos infantiles, que ellos puedan vivir su infancia de una manera más bonita, igualmente en los sitios turísticos que hayan, y creo que ya lo están implementando, que siempre en un sitio turístico haya un espacio para los niños. Yo finalmente quería preguntarle a Hany, y agradecerle ante todo su presencia en 360.travel, que nos hable cómo va a ser este festival especial de Kid Sounds en Paraguay el próximo 25 de agosto, este es un evento que reúne a miles de niños y artistas infantiles en un solo escenario, ¿qué vas a llevar allá en representación de Colombia, Hany? Claro que sí, para mí, pues primero que todo es un honor ser invitada, en mi país hay poquitos artistas infantiles haciendo pues esto, y es un honor estar el 25 en Asunción, van a haber artistas de Uruguay, Chile, México, Paraguay, y además es una tarima que se viene presentando hace varios años, y es con la voz social, o sea, no hay invitación, digamos, paga, la entrada es gratuita, pero entonces se piden donaciones para los refugios y los niños necesitados de Paraguay. Entonces, pues nada, llevo mi elenco, mi música, feliz de que llegué, porque mi música la hago en ritmos culturales, pues clóricos de Colombia, entonces es lindo llevar las raíces y la cultura de mi país, a que la escuchen y la conozcan niños de otras partes, pues de Latinoamérica, entonces estaré este domingo en Paraguay, viajo el jueves, si Dios permite, a conocer, porque pues no conozco esta parte de Latinoamérica, y pues feliz que sea con mi personaje, que llevo trabajándolo y luchándolo hace cuatro años, y pues ya salir de manera internacional es un gran logro para mí. Hany, un verdadero placer tenerte en 360.travel, te agradecemos por el tiempo, y por esta importante y linda charla que hemos tenido en el día de hoy, y es que sigan los éxitos, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por ese trabajo de Cano, Tulio, muchas gracias. Tulio, querido, siempre es un placer arrancar la semana contigo, mi querido amigo, gracias por este momento con Hany, y estamos en contacto plenamente, como siempre. Muchas gracias, querido Augusto, y para mí, para 360.travel, que también impulsan y apoyan el turismo sostenible para niños, y promueve, lógicamente, la divulgación y la protección de distintas tradiciones culturales y experiencias que proporcionan una visión global duradera en los niños, que es el futuro de la sociedad y del mundo. A través de la distancia, un abrazo fraternal desde Bogotá, Colombia, a Gustavo, a Augusto, a Julio, Johnny, a toda su querida familia, y a la familia 360.travel, que desde Bogotá los queremos con, y los esperamos, con los brazos abiertos. Un abrazo a la distancia, querido Augusto y Gustavo.